¿Qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes y nuestros seguidores. A esta hora me acompaña Marcela González, quien es candidata por el Partido Liberal Colombiano al Consejo de la Ciudad de Florencia. Recuerde marcar L15. Marcela, bienvenida. Cuéntenos un poco cómo va ese recorrido. Hoy precisamente estamos aquí en la plazoleta de Mercado de la Satélite. ¿Qué le ha dicho la comunidad? Estamos haciendo un recorrido junto con nuestro candidato a la gobernación, el defensor del Caquetá, Gernei Calderón. Hemos escuchado a la comunidad en la Galería Satélite. Yo veo que hay un descontento de la gente, que es que los políticos no regresan. Los políticos no vuelven a tener contacto con la gente. Por eso mi candidatura es ofreciendo mi hoja de vida desde mis principios de apoyo a la comunidad. Yo tengo una vocación de servicio que quiero hacer más grande. Quiero acompañarlos y sobre todo quiero que la comunidad vaya y me apoye en el Consejo, vaya y me acompañen y me digan cómo vamos a trabajar para lograr todas las metas que nos proponemos. Bueno, ¿qué dicen las personas respecto a las necesidades de este sitio, de este lugar? La gente tiene un descontento porque ve que hay muchas necesidades, no solo acá en la Galería, sino en toda la ciudad. Tienen un descontento porque los alcaldes de turno no les ha cumplido, porque ven que la ciudad cada vez va más en decadencia. Nosotros les hemos propuesto nuestros programas para hacer a Florencia más segura y sobre todo establecer un tema anticorrupción donde queremos hacer control político y que se cumpla todo lo que se promete en los planes de gobierno de la Alcaldía Municipal. Marcela, ¿qué otros puntos usted ha podido recorrer de la ciudad de Florencia durante esta semana? Hemos estado en barrios, barrios, en barrios, zonas de la ciudad. Sobre todo quiero contarles que a partir del sábado vamos a dar inicio a nuestro programa Marcela te escucha, donde vamos a hacer un recorrido de 6 de la mañana a 6 de la tarde con un grupo de 10 voluntarios que me quieren acompañar. Vamos a escuchar a todas las familias, por favor acompáñennos, si nos ven, vayan, saluden, nos comenten. Nos queremos escuchar a la comunidad, queremos saber cuáles son las necesidades de la comunidad. Entonces, iniciamos el programa Marcela te escucha el sábado. Bueno, el mensaje final para todas aquellas personas, para que la sigan también a través de su red social y por supuesto a votar por Marcela González. ¿Cuál es ese motivo? No se olviden de votar por Marcela González, queremos promover familias seguras. En el tarjetón les va a aparecer L15 del Partido Liberal. Por favor, acompáñennos y promuevan familias seguras en Florencia. Marcela, muchísimas gracias. Pues es Marcela González, quien es candidata al Consejo de la Ciudad de Florencia. Ya saben ustedes, marcar L15. Informativo 724.